Bueno, vamos con Laura Bozzo, fíjate que Laura Bozzo en la casa de los famosos sigue mal, sigue poniéndose brava y ahora ya la trae contra Cerboni, ya Cerboni ya no lo suelta, ni porque la salvó, si lo has dicho, lo has dicho bien, en la cena de nominados que tienen los domingos, estaban sentados y de repente Laura empezó a decir que ella de todos los desgraciados que ha conocido en su programa de televisión, en su talk show, nunca había conocido gente como la que está ahí dentro de la casa de los famosos, los hombres sobre todo, que nunca había conocido gente tan desgraciada como Salvador Cerboni y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar, fíjate, pero qué persona tan desagradable es Laura, porque lo hace, sabe perfectamente que no pueden salirse de la cena, está cerrada las puertas, o sea, cuando lo hace fuera, Sí, se pueden ir a su cuarto. Cerboni se va al baño, se va al clóset. Es que con que se metan al otro cuarto y ella ya no se puede meter porque no es su cuarto. Exacto, ya. Como su lugar. La tira Lucas. Pero aquí como era cuarto cerrado. Ah, pues ahí se desquiló. Te tenían que aguantar, es un cuartito cerrado, no hay manera. No se puede salir hasta que se acabe la cena. No hay manera de salir. Ajá, y mientras ella no se acabe la cena, pues no se ha acabado. Exacto, entonces fíjate que, 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 que macabra mujer, ¿no? Que es una mujer, es mala, ¿no? Es mala, es en el fondo. No sé si es mala, pero es. O sea, puede, puede, puede ser este. Canija. O sea, que la gente diga, ay, es que ay, qué pobrecita que, que, que nomás come Nutella, pues, pues no, simplemente tiene problemas alimenticios. Hay que comer bien, mira lo que hace la Nutella. Te vuelve loco la Nutella. Te vuelve malo. Te trastorna. Tan dulce que es, ¿no? No había caído en la cuenta de la Nutella. Será la Nutella. Será. Bueno, y lo que crees, que ya afuera, estaba platicando con Daniela, allá en, en, en la recámara, y decía que ella siente que, que Salvador es cleptómano. ¿Cleptómano? Ajá, que, o sea, le, le gusta robar, ¿no? Disfruta robar. Sí. Este, que porque, pues, les roba muchas cosas, no solo comida dentro de la casa, roba cosas. Ah, sí, se está robando otras cosas. Sí. Yo pensaba que nomás la, el chocolate. Que tiene problemas con la cleptomanía. Y también lo, lo atacó horrible, ¿no? Y luego, Ivor Montero, también lo que declaró ahí, eh, dentro de la casa fue que no tiene buena relación con su mamá. Ah. Que desde hace años tiene buena relación con su mamá, que, pues, se siente muy sola. Este, y, pues, no, que no. Es que todo el mundo, mira, yo siento que la gente a veces, eh, eh, lo pone muy poético y, y parece que todo el mundo tendría que llevar bien con sus padres. Ajá. Ajá. Pero, pues, también ocurre que las relaciones entre padres e hijos son tóxicas esas relaciones. Sí. Y se vuelven relaciones muy complejas. Eh, pero a través de los medios, ¿no? Como que todo el mundo dice es que te tienes que llevar bien con tu este, con tu papá. Ajá. Y, pues, no necesariamente, porque son seres humanos con errores igual, ¿no? Y con problemas que resolver, y hay cosas que a veces no se terminan de resolver con el paso de los años. Bueno. Y hay veces que hay errores del pasado, ¿no? También. Cometidos, ya sea por el padre o por el hijo, que están ahí cada vez que, eh, cualquier detalle, cualquier palabra, cualquier tono, lo detona otra vez, ¿no? Exacto. Y entonces te acuerdas y lo vives y vuelve el récord. Sí, o sea, a lo mejor han vivido violencia anteriormente, violencia física o verbal, ¿no? Sí. Y entonces cuando llegas ya a una edad adulta, ya no toleras tan fácilmente que esa persona traspase esa línea, que se pase. Porque te vuelves igual que tu padre, ¿no? Intolerante. Ajá. Pues, este, pues, como dices tú, ya no te aguanto ni una. Te marco el alto, ¿no? Así de, hasta aquí llegaste. Entonces. Entonces, así es la relación de Ivonne. Bueno, la no relación de Ivonne con su madre. Ajá. Entonces, bueno, pues, así están las revelaciones de la Casa de los Famosos. Tremenda la Casa de los Famosos. La verdad es que está increíble. Y, bueno, nos vamos a la, a. Vamos a saludar a Anita Arjona que nos mandó eh cincuenta estrellitas, saludos chicos, bonita semana Laura y Daniela, ya cayeron de mi gracia. Fíjate que de la mía también. Por tres. Se la llevan cuchicheando ahí, puras tonterías. Que si los hombres, que si es bien, que el bien cleptómano, el ratas, que no sé qué, que si la Ivonne es medio prostituta. O sea, puras cosas para destruir al prójimo.